Música Muy buenas a todos chicos y chicas de Youtube Aquí estamos en una vez Magista 5 Online de Playstation 3 Grabando para el canal, grabando para todos vosotros Una sesión privada por invitación En la que estoy completamente solo porque no me hace falta Nadie para grabar este video que es Todos los Las modificaciones del mapa Del mapa del GTA Que tengo yo en mi menú Y yo os voy a enseñar todos Todas las modificaciones que tengo y vosotros mismos En los comentarios Pues votáis cual es La modificación de mapa Que más os gusta ¿Vale? Acordaos chavales que en Facebook En Facebook es donde yo Publico todas mis actividades Para jugar con suscriptores Las lobbies Y toda esa historia Que tanto os gusta a vosotros Y solamente tenéis que esperar Que yo publique alguna Y os apuntáis ¿Vale? Y si queréis saber como os apunta Pues yo os lo dejo todo muy bien explicado Que chavales El Facebook está en la descripción De todos mis videos Ahí también están las CRIUS Por si queréis apuntaros Con las normas obligatorias De la CRIUS Que chavales Vamos con la primera modificación de mapa Pues chavales Pues el primer Map La primera modificación de mapa Es esta especie de Bueno Una especie de Petrolera O base Extraña Que hay en medio del mar Está bastante lejos De la orilla Aquí podéis ver Está lejillos De la orilla No Vosotros no No podéis ver esto Vamos Si lo creo Si Si yo lo hago en la sesión Lo podéis ver Si claro Pero no Si no lo hago No lo veis No es que esté en el mapa Aquí escondido Y no sepáis que está aquí Sino que lo tengo que poner yo Chavales Este es Vale La modificación del mapa Ya digo que es una especie De como de De central O algo así Bastante lejos del mar Sinceramente creo que no sirve para nada Pero Bueno Queda guapo Y hay su Pasadizo por aquí Su pasarela Dos elevaciones Para poneros Abajo o arriba Y una vez que yo creo esto Aquí podemos pues Jugar a cosas A lo que sea Yo que sé Y lo malo es que si mueres Apareces allí Allí de lejos Bueno chavales Pues esta es la La primera modificación Vamos a pasar A la siguiente Bueno chavales Pues ya estamos en la siguiente Modificación del mapa Este Está ubicado aquí Aquí es donde lo puedo poner Y esta tela de guapo Porque tiene por aquí Una escalera Ya veréis donde va Esta clase de modificaciones De mapa Da mucho juego Se puede hacer muchas Muchas cosas Se puede hacer una especie De guerrilla Entre los que están aquí Y los que están allí arriba Vamos a pasar por la pasarela Para que veáis bien Todo lo que se ha Modificado aquí en el mapa La pasarela esta Por aquí he pasado yo en moto No es tan fácil Y aquí arriba Hay una especie de base Vale aquí Un bunker En fin Con Con unas armas Ahí en el suelo Que más hay por aquí Hay un árbol Muy útil el árbol ahí Y un radar Por aquí Un radar El típico de los barcos Pero aquí está el radar Pues chavales Pues este es La modificación del mapa Que quiero enseñaros Y con esto vamos a pasar A la siguiente Bueno chavales Pues esto es una especie De barriada Una barriada Que está ubicada Aquí en el aeropuerto Aquí está En el aeropuerto En esta esquina de aquí Son una serie de Pues ya veis De casas De casas Con sus arbolitos Su señal de tráfico Al salir de la calle Aquí están las Ya digo Las casas Se pueden subir Creo que se puede subir Hasta por las escaleras Y todo No es un objeto De esto que se atraviesa Exactamente aquí Lo veis Se puede subir por aquí Pero no se puede entrar Por las puertas Pues le digo chavales Esta es La barriada Que está Entre comillas Oculta En el aeropuerto Así chavales Vamos a pasar Al siguiente Mapa modificado Chavales Pues este Es uno de los Que más me gustan A mi Vale Está aquí En la playa Muy cerca De la parte De la feria Es el yate De las biches Aunque está El El jacuzzi Vacío Vale Lo voy a enseñar Así desde aquí Es el yate De las biches Como ya digo Esto ya digo Lo hago a parecer Y podemos subirnos Encima Dar la vuelta Por aquí En fin Entrar por dentro Si queréis Aquí veis La parte de dentro Todo el interior Está muy chulo Todo esto Chavales Creo que lo podéis Ver vosotros Si yo lo hago Aparecer No estoy seguro Habría que probar Pero todo esto Lo podéis ver A ver si hay Alguna otra parte Donde podamos También entrar A ver Bueno chavales Pues este es El yate De las biches Y con esto Vamos a pasar Al siguiente Mapa modificado Bueno chavales Esta modificación De mapa Esta tela De guapa Que pesado Que pesado Son con el teléfono Que pesado Si lo pudiera Bloquear En el whatsapp Este en el mobia Ron Y el simón Y el este Entonces vaya Vaya tíos Pesado Chavales Esta modificación De mapa Está muy guapa Porque nos dará Mucho juego Ya digo Si me encontráis Por las sesiones Públicas O si hacemos Alguna vez Actividades Y nos sobra Tiempo Podemos hacer esto Está ubicada Aquí en esta zona Del mapa Aquí están Los asientos Y aquí hay Un ring De boxeo Podemos hacer Combates De boxeo Uno contra uno Y hacemos Eliminatoria A ver quién Llegará A la final Y todo eso Que chavales Esta es la modificación De mapa Del estadio Digamos De boxeo El ring Con esto Vamos a pasar Al siguiente Modificación De mapa Chavales Pues aquí tenemos Esta modificación En el mapa Ubicada Aquí Yo sé Que si se puede Lo podéis ver Y podéis Entrar aquí Conmigo Estoy seguro Porque ya lo he probado Lo que tenéis aquí Es Esta escalera Aquí en el suelo Y esta rampa Que hay aquí La rampa Sirve para subir Por aquí Y atravesar La pared ¿Vale? Porque es uno De esos Wallbridge Que hay Y aquí Pues la rampa Está puesta Para que podáis Subir Y llegar Por ahí arriba Y lo más guapo Que hay Es esta escalera Que está en el suelo Que parece Que no se puede Hacer nada Pero si se puede Como se baja Por la escalera Ahí Ahora Atravesaría el suelo La pared Esta Y llegaréis Y llegaréis aquí Al suelo Que parece Parece un gimnasio Parecen como Las planchas Estas De correr Y por aquí Tenéis otra escalera Más Así le da Por subir Ahí Y seguiremos Bajando por aquí Ahí me he roto Las piernas A una plancha Que hay aquí Debajo del mapa Vale Pues este chaval Esa es la modificación De mapa Que quería enseñaros Está muy guapa No sé si Podré matar A ese tío Que hay ahí A ver Vamos a probar Una tía A ver Si Se puede matar Desde aquí Está chulísimo Y aquí Podríamos trolear Un montón A la gente Que hay por los alrededores Que chavales Vamos a pasar A la siguiente Modificación de mapa Bueno chavales Pues esta modificación De mapa Se ve muy raro Se ve como Con rayas No sé por qué La han puesto así Está ubicado En lo alto Del Del aeropuerto militar De la base militar Muy muy arriba Y es el ovni El ovni Este negro Que está muy guapo No es que sea Exactamente Una modificación De mapa Pero Se podría llegar Aquí arriba Con helicópteros Aviones O lo que sea Este es el ovni Ya digo Mira se mueve Hasta las aletas Estas que hay ahí Se mueven Vamos a ver Desde otro punto de vista Está aquí Flotando en el aire Mirad Que guapo Como se mueve Eso de ahí En medio De lo de abajo No sé lo que será Y ahí Dando vueltas Chavales Con esto Vamos a pasar A la siguiente Modificación De mapa Mirad Chavales Esta modificación Del mapa Lo guapo Que está Está ubicado Aquí en el En el puerto En esta parte Del puerto Y es el barco Y es el barco Hundido Bueno hundido Está casi hundido Está así Torcido para el lado Parpadeo de forma extraña Pero En fin Vamos a subirlo Por aquí Ahí Es un objeto sólido Es un objeto sólido Porque hay muchos objetos Estos que ponemos Los moders Y lo único que se puede hacer Es atravesarlo Chavales Aquí veis lo guapo que está No puedo subir por aquí Que chavales Este es el Le digo El barco Está Completamente Azozobrado Está de lado Da mareo Da mareo Pasear por aquí Un montón Y que se cae Que se cae Que se cae otra vez Guau Esto no lo había visto yo Se ve en el fondo Todo medio hundido Ahí La parte hundido Se ve que se Habrá sido con el peso Se ha hundido Bueno pues vamos a pasar A la siguiente Modificación de mapa Aquí chavales Es donde tenéis La ubicación De la siguiente Modificación Que es un Portaaviones Que podemos poner aquí Esto estoy Completamente seguro De que vosotros No podéis verlo En las sesiones Porque ya lo he probado Y veo como la gente Atraviesa el casco O sea no lo podéis ver Este es El portaaviones Esta tela de guapo Bastante grande Este es el de los golpes El que tenéis que hacer Coger de aquí Los aviones Para poder Hacer la misión Está Totalmente Completo O sea podéis ver Todo el interior Bueno lo puedo ver yo Porque vosotros no podéis entrar Eso es Aquí está la cabina de mando Ya digo Está al completo Todo exactamente igual Que en los golpes Y está La verdad que está muy guapo Está muy guapo Aquí podríamos grabar Cosas tela de chulas El doblete El doblete yo Podéis subir aquí Por las escaleras Bueno puedo subir yo Por las escaleras Por aquí En fin La bandera de Estados Unidos Aquí faltarían los aviones No sé yo si A ver voy a probar por un avión A ver si no se cae Si Si puedo poner aviones aquí Que se queden En la superficie Del barco Chavales con esto Vamos a pasar A la siguiente Modificación de mapa Bueno chavales Aquí en esta parte del mapa Ha habido un accidente aéreo Aquí Justo aquí Está muy bien hecho Está aquí el suelo Arrastrado Se ve que Ha empezado a caer por aquí Se ha arrastrado todo esto Y ha acabado aquí Vale Este es un avión De pasajeros Una especie de jet Y aquí está Estrellado Pues está el piloto Está el piloto vivo Pero lo va a estar Por muy poco tiempo Porque Lo vamos a matar Eh Como ha salido por ahí Mira Que se larga Eh Como ya digo Todos los pasajeros han muerto Es lo que yo quería decir Todos los pasajeros Del avión Han muerto Que solamente era ese piloto Vale Lo malo es que el avión Se atraviesa No es sólido Pero bueno Aquí podéis ver Por dentro Los asientos Y poco más Y chavales Vamos a pasar A la siguiente Mirad chavales Esta ubicación Que guapa es Está muy bien hecho Está justo aquí Es una de las misiones Del modo campaña En el que hay que Prenderle fuego Creo que lo hace Franklin Prenderle fuego A una A una ¿Cómo se llama esto? Bueno A una casa Que hay aquí en el campo Y aquí los chavales Lo tenéis ardiendo Está muy bien hecho Aquí en el modo online Estoy en el modo online Ahí está la casa ardiendo Vale Vamos a verlo Desde otro punto de vista Está en todas las habitaciones Echando fuego Está por dentro Ya bastante Chamuscado Bastante quemado Está muy bien conseguido Total chavales Esta es la La casa Que ya ha ardido Y ha explotado Después de que Franklin La hiciera volar Supongo que vosotros No habéis hecho Las misiones Del modo campaña Os he dedicado Todo el tiempo A entrar online Y muchas de las misiones Del modo campaña Están muy guapas Y están muy chulas Y no viene un jugador Por ahí a mataros Y a quitaros Todo lo que tenéis El coche y todo Chavales Esta es la La modificación del mapa Vamos a ir A la siguiente Y aquí chavales Tenéis otra modificación Del mapa También del modo campaña Yo recuerdo Haber hecho esta misión Está ubicado justo aquí Es una casa Con pilares Que con una furgoneta Atando Una especie de cadena A una de los pilares Se echa abajo Y se tira Y se rompe todo Aquí chavales Tenéis la casa Aquí Me voy a mover Por aquí así Bueno Esta no es exactamente La de los pilares Creo Si O lo mejor Los pilares Han ido abajo Esta Joder Esta chavales Es la La casa Totalmente destrozada Bueno No está totalmente destrozada Pero casi Chavales Esta es la Esta modificación Del mapa Que se modifica Esta casa Totalmente destruida Vamos a pasar Vamos a pasar A la siguiente Aquí chavales Tenéis Esta modificación Después de decir Que el tren No se puede parar Y resulta que aquí Está totalmente parado Está justo aquí Un puente Que hay Bastante elevado Bastante Bastante elevado Bueno chavales Pues ya digo Que este es Una modificación Que el tren Pues se ha descarrilado Está aquí La valla Totalmente doblada Por aquí Por este lado A ver Si puedo pasar A otro lado Ahí Ahí Y aquí se ven Algunos vagones Por ahí abajo En el agua Incluso una cabina De tren Aquí podéis verlo El tren Aquí ha caído En el agua No sabemos El problema Del accidente Pero se han Descarilado Bastantes vagones Y lo que es La cabina Del tren Pues también Está aquí Totalmente descarrilada Chavales Hemos podido Parar el tren Y con esto Vamos a pasar A la siguiente Modificación de mapa Pues chavales Y ya por último Esta ubicación Del mapa Está justo aquí Vale Está justo aquí Esta es la realidad De como está El mapa No está modificado Y muchos Y muchos de vosotros Seguramente Si habéis visto Esto Vamos a verlo Desde el aire Para que podáis Ver donde está Vale Esto lo veis así Y eso de abajo Son los túneles Por lo que se entra Por al lado De una autopista Y a lo mejor Muchos de vosotros Queréis entrar por aquí Pues se puede entrar Con la modificación De mapa Última Que tengo aquí Os voy a enseñar Ahora mismo Como se quita La tapa Esta Aquí chavales Ya podéis ver Como se ha quitado La tapa Ya por aquí Se puede bajar No sé si esto Lo podréis ver Vosotros No lo sé Pero aquí podemos bajar Rompiéndonos las piernas Por supuesto A los túneles Que hay Debajo De Ahí Debajo del mapa No sé muy bien Que podemos hacer Por aquí Pero bueno Podemos bajar aquí Y yo que sé Dar vueltas Por aquí Por aquí Seguramente Nos caeremos Fuera del mapa A ver Vamos a probar Ah no No me caigo Estoy bastante atrapado O sea Es una modificación De mapa Bastante Absurda Yo la veo Un poco absurda La verdad Bueno chavales Pues ya digo Estas son las modificaciones De mapa Ya con esto Próximamente Publicaré un vídeo Enseñando Bueno Una serie De Digamos De errores Tomas falsas Y escenas eliminadas De vídeos Anteriores Que chavales Estoy aquí Bastante pillado Me voy a salir de aquí Porque vaya mareo Ahí Que chavales Acordados Si nos importa Votar En la descripción De los vídeos Que modificación Del mapa Que habéis visto Es la que más Os gusta Que chavales Espero que hayas disfrutado Nos vemos En el siguiente vídeo More than I can say ¡Gracias!